muy buenas qué tal estás como has podido ver estoy en la montaña y me ha salido un día lluvioso gris y perfecto para pintar en el vídeo de hoy voy a trabajar un tema que me habéis preguntado mucho porque este canal de youtube tiene un disco asociado a un pétero y si quieres entrar en el disco pues para ver este tipo de cosas que os voy a explicar ahora mismo puedes hacerlo simplemente siendo mi pétero aquí tienes el enlace de la descripción del vídeo desde sólo un euro al mes en fin ya dejó de publicidad y os explico en qué va a consistir el ejercicio de hoy el caso es que en pétero en el otro día creé un nuevo canal que se llamaba ideas para vídeos para que la gente pudiera proponerme ideas lo que sé pues por ejemplo el vídeo de la semana pasada el último vídeo el anterior el de las máscaras de recorte fue una duda que tuvo una persona en discord pues se me ocurrió que porque no hacía este tipo de vídeos respondiendo a vuestras dudas y a vuestras inquietudes específicas así que cree este canal en el tema de discord en el canal de discord y el primer tema que surgió fue el tema de la creatividad me dijisteis que queréis seguir profundizando en ejercicios de creatividad así que en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de creatividad un poco curioso que va a llevar tiempo intento que mis vídeos en este canal sean lo más rápido posible si intento que no ocupen mucho pero hay veces que un vídeo necesita su tiempo y este es un canal de pintura digital realista o hiper realista y eso lleva tiempo así que es todo garantizar que el ejercicio de hoy va a ser un ejercicio costoso que vamos a hacer en varias fases hoy haremos solo en el vídeo de hoy la primera fase pero dejadme que os explique un poquito de qué va a consistir este ejercicio en el que me encantaría que participarás a ver la idea es que yo os voy a mostrar el proceso creativo completo desde cero hasta la búsqueda de imágenes búsqueda de referencias dibujo modificaciones pintura últimos retoques finales postproducción el proceso pictórico completo de una de mis obras y para ello voy a utilizar una técnica de creatividad que me viene muy bien que se llama la idea encontrada normalmente cuando yo estoy pintando un cuadro tengo como dos vertientes como dos variantes a la hora de pintar los cuadros la primera la primera de ellas es la idea pensada que es yo pienso una idea tengo un concepto que quiero transmitir y en base a esa idea y ese concepto busco imágenes de referencia o me invento lo que sea pero ya tengo la idea creada a ver muchas veces la gente se bloquea porque no tiene ideas bueno pues que sepáis que hay una segunda rama que yo utilizo bastante también que se llama la idea encontrada en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de idea encontrada que consiste en que ahora nos vamos a ir a una página web para buscar imágenes por supuesto imágenes creativo como cero vamos a pintar un paisaje porque es bastante fácil no quiero que sea muy complicado en fin la idea es que yo os voy a enseñar cómo buscar imágenes creativo como cero en estas páginas web probablemente utilice pixabay que es una de las páginas web que más me gusten el caso es que buscaré una una imagen la que la que no sé la que más ideas me surja con al ver esa imagen y la idea es que hoy en el vídeo de hoy todo el mundo dibuje el mismo paisaje vale todos vamos a trabajar en la misma idea en el mismo concepto en la misma idea base y la idea que hay detrás del concepto de idea encontrada es que tiene que ser la propia imagen la que te genere el discurso y no al revés y os puedo garantizar que pueden salir cosas bastante interesantes así que en el vídeo de hoy con vuestro permiso buscaremos primero la imagen nos enseñaré cómo manejar estas páginas web de creative commons cero para no tener problemas de derechos de autor buscaremos la imagen haremos el dibujo y después os explicaré mis modificaciones y por supuesto haré el dibujo de mis modificaciones con la idea con la historia con lo que surja de confesaros que no tengo ni idea de lo que va a salir porque todavía no lo he pensado esto estoy totalmente abierto ahora me sentaré en el ordenador y la imagen que más me llame la atención esa va a ser la que vamos a pintar obviamente intentaré buscar una imagen sencilla para que no sea muy compleja pero el caso es que este ejercicio va a llevar varias sesiones lo dicho que os lo dicho que la sesión de hoy vamos a hacer el dibujo y lo quiero partir en varias sesiones para que os dé tiempo a pensar así que en el vídeo de hoy no te preocupes no para si no tienes ideas no te preocupes en absoluto en el vídeo de hoy solamente vamos a seleccionar la imagen desde la que vamos a partir y vamos a hacer el dibujo a línea de esa imagen hoy es domingo es el vídeo es el día que sale este vídeo y luego yo os voy a dejar el lunes y el martes para que penséis ideas para que penséis modificaciones ahora os diré bastantes ideas y cómo funciona un poquito mi proceso creativo cuando estoy buscando ideas en fotografías ya creadas y luego el miércoles empezaremos a pintar el cuadro el miércoles pintaremos la imagen tal cual el paisaje sin ningún tipo de modificación el paisaje exactamente igual que en la fotografía que hayamos escogido la que sea y luego por último el viernes haré un vídeo probablemente un poquito más corto donde yo os haré mi modificación pintaré mis modificaciones a esa imagen para crear una imagen final la idea no os voy a engañar es crear una obra que sea absolutamente mía y que yo pueda exponer el día de mañana en un museo en una galería presentarla a un concurso y porque no la idea es que también lo podáis hacer vosotros y vosotras valen o sea que cada uno al final cada uno va a tener un paisaje parecido pero completamente diferente porque todos partimos de lo mismo de la misma base pero cada uno va a empezar a darle vueltas para modificarlo a su manera y contar una historia completamente diferente en fin no me enrollo más con la introducción porque si luego estos vídeos hacen muy largos que os parece si nos vamos al ordenador que tengo unas ganas locas de ponerme a pintar con este día gris tan bonito vamos allá bueno ya estamos aquí en el ordenador y esta página de aquí es pixabay que es una de las páginas web de las que ya he hablado en otros vídeos para encontrar imágenes creative commons ceros y no tener problemas de copyright como veis en la página de inicio hay un montón de imágenes que una calidad ya bastante bastante buena pero yo con puesto permiso me voy a ir aquí al buscador y voy a poner pues por ejemplo paisaje lago a ver qué es lo que sale y bueno pues ha salido esto de aquí que hay un montón de imágenes súper chulas vamos a ver a ver cuál es la primera que se me ocurre algo chulo por ejemplo esta de aquí del de la barca de aquí de la derecha de arriba a la derecha pues podría ser que la barca estuviera flotando esta imagen de aquí abajo del lago puesta de sol esta que aparece el nombre ahora de aquí esta de aquí lo voy a poner aquí esta de aquí podríamos hacer como que hay aquí en medio una chica o una persona de pie en el agua o flotando o levitando o un animal luego por ejemplo por ejemplo esta de aquí también puede ser bastante interesante podríamos hacer una especie como de elemento pequeño pero muy grande en plan una pieza de lego imagínate una pieza de lego gigante o una chincheta o algo no sé algo muy grande muy grande muy grande puesto ahí en mitad del paisaje podría ser interesante lo que pasa que son imágenes un poquito más complicadas deja de mirar más esta podría ser interesante podríamos incluso poner algo congelado dentro del hielo una persona o un elemento cotidiano algo que sea actual pero que dé la sensación de como que estamos en el futuro y son los restos de nuestra civilización actual este podría ser no sé si va a ser un poco complicado dejadme mirar un poquito un poquito más esta de aquí a mí se me ocurre por ejemplo que podríamos poner como un robot sentado mirando el atardecer o un satélite ruso que ha caído y está oxidado y tiene musgo por la parte de arriba podría ser también interesante deja de mirar un poquito y esta hombre esta esta vale vale la tengo la tengo la tengo creo que va a ser esta esta es fácil de pintar me da mucho juego para poner algo escondido detrás de las montañas se me ha ocurrido se me ha ocurrido yo voy a intentar hacer como una especie como de variación que haya algo acechando detrás de las montañas al pueblo y probablemente ponga algo en un primer plano pero creo que esto es una imagen lo suficientemente sencilla de pintar como para que todo el mundo lo pueda hacer y además lo suficientemente interesante para que puedan surgir ideas bastante 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 diferentes así que con vuestro permiso yo creo que voy a coger esta de aquí es la que más me ha gustado estaba así y esta ha sido la obra la imagen elegida para hacer nuestro tutorial me la bajo a máxima calidad me voy a la ipad a pintar y empezamos a dibujar por supuesto la pondré aquí debajo vale justo debajo de mí pondré esta imagen que acabo de encontrar así que vámonos al ipad a empezar el dibujo de nuestra pieza vamos allá bueno ya estamos aquí en el ipad y ahora con vuestro permiso me voy a quitar la cara de aquí a ver si lo sé hacer bien y voy a poner las manos vale genial voy a poner las manos para que veáis un poquito como trabajo en la fase de dibujo apenas vais a ver muy poquito porque como son líneas muy finas y está muy chiquitito no se va a ver pero sobre todo quiero que veáis mis gestos vale sobre todo a la hora de pintar más que dibujar para que veáis cómodo y las pasadas cómodo y los trazos cómodo y esos gestos que me lo habéis pedido y aquí lo tenéis así que bueno vamos a empezar poquito a poco vamos a pintar esta imagen que difícil vamos a pintar esta imagen de aquí abajo vamos a empezar el dibujo a ver tenemos archivo nuevo capa 1 que es la capa en blanco voy a crear una capa nueva con vuestro permiso para hacer primero un primer bosquejo un primer bosquejo general como pues para poner un poquito por donde están las cosas así que vamos a ir poquito a poco déjame un momento yo creo que hay como una línea de horizonte más o menos por aquí y luego hay como como un pueblo como una montaña que la voy a poner así ya te digo que esto es como muy genérico en una especie como de montaña aquí luego unas montañas que vienen por aquí por la izquierda por la derecha hay unas montañas que vienen por aquí más o menos más o menos aquí arriba voy a hacer como una especie como de de montañas que llegan un poco así hasta hasta el hasta el borde aquí hay un una parte central con una torre y aquí hay una casa más o menos aquí y yo creo que ya está porque luego reflejo lo haré basándome en la parte de arriba por lo tanto no necesito tampoco indicar mucho sí yo creo que lo voy a que lo voy a dejar así el como el boceto inicial vale o sea tenemos las montañas de la izquierda que luego hay como una especie como de isla en medio con una casa con una torre ahora las marcaré un poquito mejor y yo creo que ya está y luego la parte de abajo probablemente el reflejo de la torre vaya por aquí aquí estará la casa y la montaña venga por aquí y luego pues como un reflejo por aquí de como de montañas y tal y otra montaña que venga por aquí básicamente básicamente lo voy a dejar así vale el como el como la parte más más general de nuestras yo que sé de nuestro boceto de nuestro dibujo más o menos así así que ahora con vuestro permiso este boceto lo voy a bajar un poquito la opacidad para que no sea tan fuerte y no me moleste a la hora de dibujar dejado un poquito que le baje es una opacidad que lo veáis también pero que no llame mucho un 40 vamos a ver un 40% está bastante bien no me molesta a la hora a la hora de dibujar y puedo empezar a pintar donde nuestra capa 1 que es la capa original la capa que teníamos al principio porque esta capa de aquí arriba la voy a borrar en cuanto me moleste un poquito así que vamos a empezar poquito a poco a dibujar a ver vamos a empezar con estas montañas de aquí como siempre pincel extra este de aquí el pincel el bolígrafo de gel perdón bolígrafo de gel máxima opacidad mínimo tamaño y voy a empezar a dibujar como una especie como de como de arbolitos siguiendo un poquito las líneas que habíamos hecho antes en el boceto marcando un poco más algún como algún arbolito vale más o menos teníamos aquí como la montaña de la izquierda en la parte de arriba tenía como unas casas más o menos así dejadme meterle algún algunos arbolitos por aquí en medio voy a pintar ahora mismo la parte de aquí central de la isla central lo pondré a cámara rápida para que no sea muy lento pero voy a pintar primero la isla central para ver un poquito luego cómo hago las montañas de la derecha de la izquierda y las de y las de detrás vamos a ello y y y y y y y Gracias por ver el video Bueno, una vez que tenemos pintada como la parte central de nuestra imagen un poquito más general Voy a proceder ahora a pintar las montañas de detrás y después haré los reflejos de delante Como no quiero que sea un video muy largo lo voy a poner a cámara rápida Tú lo vas haciendo poco a poco, sin prisa, con calma De hecho tienes en la descripción de este video este dibujo ya totalmente terminado Por si lo quieres ver en grande y fijándote un poquito cómo hacerlo O directamente por si no te apetece dibujarlo lo haces Oye, pues mira, lo coges ya hecho y nos ponemos a pintar directamente y ya está Pero dejadme un momento que lo pongo a cámara rápida Para terminar todo el dibujo de la fotografía que hay aquí abajo Vamos allá ¡Gracias! 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 Bueno, vale, más o menos con esto tendríamos hecho el dibujo línea Y lo que tendríamos que hacer ahora es intentar hacer la modificación extra O sea, lo diferente a esta imagen Así que ahora con vuestro permiso os voy a enseñar lo que yo tengo en mente hacer Y qué imágenes me he basado para hacerlo Con vuestro permiso déjame quitar un momento la imagen No, que la pondré debajo, la pondré debajo de esta otra también A ver, a mí se me ha ocurrido que como estamos haciendo un paisaje Y la idea original que se me había ocurrido al principio Cuando ha surgido toda esta idea Era la de hacer algo acechando por detrás de las montañas Pues se me ha ocurrido que voy a hacer un gato gigante Acechando al pueblo detrás de las montañas Así que para ello lo que he hecho ha sido irme a internet Buscar imágenes de referencia de un gato acechando Y he utilizado la imagen que tienes ahora mismo aquí abajo Que acaba de aparecer en pantalla Esa de ahí es la que voy a utilizar para pintar el gato Y vamos a ver dónde lo ponemos Voy a crear una capa nueva para no liarme por si acaso Bueno, esta capa de bosquejo la voy a eliminar Que no me sirve para nada ya Y en esta capa nueva voy a pintar nuestro gato Voy a hacer que esté como acechando Pues por ejemplo aquí Detrás de estas montañas de aquí Que hay aquí un gato gigante Acechando detrás de las montañas Al pueblo Le voy a poner así ojos de Oh, oh, oh De, oh, dios mío Lo que acabo de encontrar aquí ¿Sabes cuando los gatos se ponen así Con los ojos como pupilas Así con los pupilas grandes Que están así como mirando detrás de una montaña Pues este gato está mirando el pueblo Y lo voy a hacer incluso Yo creo que puede quedar bastante chulo Un momento Como incluso un rabo A ver que se vea menos No, espera que lo voy a hacer un poquito más Más estilizado Que venga por aquí Y por aquí Vale, ahora mismo tenemos Un gato acechando al pueblo Pero todavía falta algo más Yo creo que para que el gato Esté acechando al pueblo En el pueblo tiene que haber algo Que le llame muchísimo la atención Así que voy a poner Voy a poner unos globos Por ejemplo Que vengan de aquí Vale, ya hay algo Que le puede llamar la atención al gato De hecho voy a hacer Ya que estamos Ya que me lo estoy inventando Pues dejadme que haga como Como que hay más globos En el pueblo Este va a estar aquí Atado Como a la torre Y hombre En el aquí arriba También tiene que haber otro Déjame un momento Vale, aquí hay unos globos Atados en las cimas De las torres Y el gato está mirando En plan Oh, Dios mío O sea, está como a punto De saltar Encima del pueblo Déjame un momento Espera, espera, espera Espera, espera Más cosas, más cosas Más cosas Yo no sé si tenéis gato Pero los gatos Cuando entran en el modo Destroyer Atacan todo Corren, saltan Se revuelcan Así que voy a hacer Sí, sí Voy a hacer como que hay unos restos Como columnas de humo De que no es el primer pueblo Que ataca a nuestro gato Como que aquí detrás de la montaña O incluso aquí en el horizonte Como que se ha dedicado a pasearse Por el valle Destruyendo pueblos Vale, me gusta Me gusta mucho Déjame un momento Que me vuelva la capa de dibujo Cojo la goma de borrar Y más que nada Por hacer las cosas bien Déjame borrar un momento La montaña Por eso los quería hacer En una capa nueva Déjame borrar un momento Esta montaña Y el gato tapa algo No, no No tapa nada Vale, fantástico Genial Vuelvo a la capa De dibujo De añadidos Y si os parece bien Ahora voy a hacer Los reflejos De los globos En el reflejo del agua Vamos a ello Vale, fantástico Pues bastante chulo Ya empieza a ser bastante diferente A la imagen original Pero todavía le quiero meter Más diferencias Y en mi caso Bueno, espera Déjame un momento Que borre Perdón Las cosas que tapan Los globitos Sé que da igual Pero Es que me molesta Mucho al ojo Cuando pasan estas cosas Un momento Vale Ahí está Vale Genial Vale, vale, vale Lo que decía Está siendo bastante diferente A la original Aunque todavía se parece bastante Pero ya que estoy con esta historia Que es la que se me ha ocurrido Porque esto se me va ocurriendo Sobre la marcha Mi idea original era Primero poner un gato Después he puesto los globos Para que el gato esté así Como moviendo el rabo Así en plan Oh, Dios mío Voy a saltar A comérmelos a todos Pero Ya que tenemos aquí delante Un primer plano tan grande Voy a meterle algo En primer plano De hecho Voy a buscar Imágenes de referencia De ratas De siluetas de ratas Porque voy a hacer Que todas las ratas del pueblo Han huido Y están en este otro lado Del Como este otro lado del lago Mirando al gato Diciendo Oh, Dios mío Lo que viene Como que las ratas Se han enterado de todo esto Mucho antes Que las personas Que viven en el pueblo Y la imagen que voy a poner Como referencia Para las ratas Está aquí abajo Debajo de esto de aquí La acabo de añadir Hay un montón de siluetas Yo voy a poner unas cuantas Y vamos a jugar Con la diagonal Como el gato está en esta parte De aquí Y está mirando Como la esquina Inferior derecha Voy a poner por aquí Ratas Pero así Como un montón de ratas Sin mucho orden Ahí va Espera No, que estaba borrando Aquí Espera ¿En qué capa estoy? Creo una capa nueva Por si acaso Que me conozco Más o menos así Si tampoco Sin mucho detalle A ver Van a ser siluetas O sea que tampoco Que esté así Un poco erizada Vale Que aquí haya una rata Como diciendo Oh Dios mío Pedazo de gato Pero no quiero que haya una Quiero que haya Muchas ratas Y así Yo creo que ya está Con esto es suficiente Estas ratas De aquí De primer plano Todo esto Todo esto Va a ser Va a ser negro puro O sea va a ser Como una silueta Y Me da la sensación De que ahora mismo La idea de las ratas Me gusta mucho Funciona Además le da como mucha profundidad Al cuadro Como que viene Hacia el espectador Pero ahora mismo Me da la sensación De que me pesa demasiado El lado derecho Esta parte de aquí Me pesa demasiado Y se me está cayendo Hacia la derecha Así que aquí En la parte izquierda Voy a añadir Simplemente unas ramas En silueta Para equilibrar el peso Vale Y básicamente Esta es mi propuesta O sea Como veis Basto de la imagen Que está justo aquí abajo Es bastante parecida Pero bastante diferente a la vez Y de hecho estoy contando Como una especie de historia Creo Creo que puede quedar muy bonito De hecho Cuando lo pintemos Voy a añadir Luces en las casas del pueblo Y probablemente Los globos Los globos Aerostáticos Tengan fuego Que estén encendidos Tienen que emitir luz Más que nada Porque le tiene que llamar Mucho la atención Al gato desde lejos En fin Así que Espero que os haya gustado Mi propuesta Y esto es lo que hemos hecho Hasta ahora Así que con vuestro permiso Salgo del IPAD Y me voy otra vez A pantalla completa Para despedirme Bueno Esto ha sido todo Esta de aquí Ha sido la imagen Que hemos elegido Como referencia Para pintar el tutorial de hoy Espero que os haya inspirado Y que os inspire Ideas muy buenas No me enrollo más Que si no Los vídeos duran muchísimo En fin Nos vemos El miércoles Pintando Este pedazo Paisaje de aquí Y después No os olvidéis Que el viernes El viernes Haremos las modificaciones Para que sea un paisaje Único Y diferente De esta imagen En fin Lo dicho Cuidaros mucho estos días No paséis mucho calor Que estamos en verano Decenas de miles de gracias Y chao 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 Te júl Te júl Gracias.